Lo que te voy a enseñar a continuación te va a parecer algo imposible. Sin embargo, te aseguro que es totalmente cierto. Y es que, aunque no lo creas, se descubrió en China una momia con 2.000 años de antigüedad en tan buen estado de conservación que sus brazos aún pueden ser flexionados sin ningún esfuerzo, ya que su piel aún se mantiene flexible y sus músculos están totalmente intactos. Incluso, por si fuera poco, los especialistas dicen que en sus venas aún no hay sangre líquida. De hecho, para que te haga una idea, está tan bien conservada que parece que acaba de fallecer. Y por esto le pudieron practicar una autopsia de manera idéntica a la realizada hoy en día, siguiendo el mismo método que si acabara de fallecer hace tan solo una hora. Lo cierto es que encontramos un sinfín de momias repartidas por todo el mundo, como por ejemplo la momia de Ramsés II en Egipto, que es una de las más conocidas junto a la de Tutankamón. La momia de la princesa Yuyayaco, en Argentina, que fue sacrificada a más de 6.700 metros de altitud como ofrenda a los dioses. La momia de Toyun, en Dinamarca, hallada en el interior de un antiguo pantano que permitió su perfecto estado de conservación. Las momias chinchorros, en Chile, que son las más antiguas del mundo creadas por el ser humano, con 7.000 años de antigüedad. La momia del barranco de Erques, en España, que es la momia huanche mejor conservada que existe. O, por ejemplo, las momias de Tarín, en China, que fueron ocultadas durante años porque ponían contra las cuerdas la teoría oficial del gobierno chino, y de las que, por cierto, os hablaré en otro vídeo más adelante. Pero, sin duda, por encima de toda esta momia, destaca una muy especial. Una momia que dejó boquiabierto a todos los científicos porque parece no aceptar las leyes de la física. Y es que guarda uno de los mayores secretos de la antigua civilización. Una sustancia líquida que nadie ha podido descifrar ni replicar, y que fue clave para conseguir la momificación perfecta. Me refiero a la momia conocida como Lady Dai, que era la momia de una mujer llamada Chinsue, esposa del gobernador de Dai, y cuya tumba fue hallada intacta en la década de los 70 en el yacimiento arqueológico de Maguandui. Y allí, en su tumba, para sorpresa de todo, también se halló un sinfín de tesoros de grandísimo valor. Sobre todo lo que se conoce como los textos de Maguandui, que eran unos escritos elaborados en seda en los que se recogen complejos trabajos de medicina, matemática, astronomía, música, literatura, filosofía y un largo etcétera. Siendo unos textos inéditos que nos muestran el avanzadísimo nivel de conocimiento que existía en la civilización china en el año 170 a.C. Y además, también se hallaron otros objetos como estatuas, recipientes para beber o cajas de cosméticos. Pero sin duda, lo que llamó poderosamente la atención a los arqueólogos fue el cuerpo momificado de Lady Dai. Y es que, como puedes ver aquí, presentaba un estado de conservación como ninguna otra momia hallada en el mundo. Y como es normal, te preguntarás, ¿Cómo pudieron los antiguos chinos realizar una momificación tan perfecta que haya podido mantener el cuerpo flexible y fresco durante más de 2.000 años? Pues bien, este es uno de los mayores misterios de la arqueología y sin embargo, es uno de los más desconocidos para el gran público. Y es que, aunque parezca increíble, esta momia demuestra que las técnicas de momificación de la antigua china eran incluso superior a las técnicas de momificación del antiguo Egipto. Así, para conseguir la momificación perfecta de Lady Dai, el cuerpo fue enterrado a 20 metros de profundidad sobre una colina artificial y se encontraba protegido por cuatro capas de ataúdes de colosal tamaño, además de un sarcófago finamente decorado. Pero lo más loco de todo es que, para que la momificación tuviera efecto, el cuerpo de la mujer estaba cubierto por 80 litros de un líquido desconocido, de una sustancia tan misteriosa que aún a día de hoy y con la tecnología actual, no se ha podido replicar ni descubrir de dónde proviene. Y se sabe que esta sustancia, que contiene magnesio, entre otras cosas desconocidas, es la protagonista de que el cuerpo se haya podido mantener en ese estado durante más de 2.000 años. De hecho, gracias a esto, y como he explicado al principio del vídeo, los especialistas le pudieron realizar un examen ginecológico y una autopsia completa, siguiendo las mismas pautas que se realizan con la autopsia de las personas que acaban de fallecer. Así, se pudo descubrir que Lady Dai falleció a los 50 años de edad debido a su lujurioso estilo de vida, ya que tenía todos los síntomas propios de consumir excesivos banquetes. Y es que tenía un evidente sobrepeso, además de colesterol, hipertensión y diabetes, lo que obviamente le acabó costando la vida. Y claro, gracias a su magnífico estado de conservación, se ha podido realizar esta fidedigna recreación de cómo era la mujer cuando vivió, mostrando unos rasgos muy similares a los de los chinos actuales. Por cierto, la momia de Lady Dai se puede visitar en el Museo de Hunan, donde se expone a todo el mundo que quiera verla, siendo sin duda uno de los principales imanes turísticos de la ciudad. Y bueno, sobre la insólita y misteriosa sustancia líquida que permitió la conservación, no se sabe casi nada. Pero aquí estaré para informaros de cualquier novedad que se produzca al respecto, ya que los científicos trabajan constantemente para poder descifrar su misterioso origen. ¿De dónde pudo provenir esta sustancia? ¿Cómo conocían los antiguos chinos su milagroso efecto para evitar la putrefacción? ¿Cree realmente que la momificación en la antigua China puede superar con creces a la momificación del antiguo Egipto a pesar de la fama de esta última? Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos pronto con más información.